Oye, Héctor, hoy estuvo José Feliciano. ¿José? Sí, estuvo acá en Las Muchachas, en el 4 a las 4. Ah, ok. Señoras y señores, miren qué cosa interesante. Lo estaban entrevistando Nicole Chacón y esta, Catiria Soto. Vamos a ver lo que José Feliciano dijo. Yo no sé qué le pasa a José. Adelante. A ver qué digo. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Guapalas 4. Es un honor. Gracias a ti. Muchas bendiciones. Oye, yo espero que Héctor Travieso se compró unos mejores zapatos que no cuesten el 7.99 por año. Sí, eso es cierto. Esto no te agite, no te agite. Mira, José, coge los zapatos. No te agite, Héctor, no te agite. Coge los zapatos, José. Coge los zapatos. Mira, coge los zapatos. Mira, esos zapatos son de ciento y pico de dólares, José, ¿ok? Yo no me pongo zapatos de 7.99. Oídate de eso. Lo que pasa es que yo te vacilé los otros días y entonces ahora te pones a hablar de la cuestión de los zapatos. No te agite, Héctor, no te agite. Dame eso de nuevo, dame eso de nuevo. Oye, qué atrevido. Sí, hombre, dice que yo aquí zapatos de 7 pesos. Qué atrevido. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Guapalas 4. Es un honor. Gracias a ti, gracias a ti. Muchas bendiciones este año. Óyeme, yo espero, yo espero que Héctor Travieso se compró unos mejores zapatos que no cuesten el 7.99 por ahí. Sí, eso es cierto. La otra dice que eso es cierto. Pero ¿y de dónde saca, José? Pero ¿de dónde tú? No ve acá, José. Bueno, déjame ver si no vale la pena. ¿De dónde tú sacas, José, eso? No vale la pena, ¿verdad? Así que te lo estoy diciendo. Óyeme, óyeme, mejor. De 7.99. ¿De dónde tú sacas, José, que los zapatos son de 7.99? José, ven aquí a Guapa y tú los vas a tocar porque tú eres un hombre que tienes tacto, buen tacto. Yo lo que digo es que es una porquería. Sí, sí. ¿El zapato? No, 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 no. Es una porquería lo que dijo José, no los zapatos. ¿Qué es los zapatos? ¡Oye, yeah! Unos zapatos de piel, muchachos. Bostonian, que son que valen siete y pico pesos. De tostones, de tostones. No, no, de tostones no. Bostonian, Bostonian. Bostonian. Sí, sí. Bostonian.